Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Mira, en el día de hoy os traeré un nuevo ejercicio que este ejercicio se llama Remo Gironda. Haremos el ejercicio con Remo Gironda, que es un buen ejercicio para trabajar los torsales anchos. Venga, vamos para allá. Hasta aquí el ejercicio de hoy. Espero que os haya gustado. Hemos hecho el Remo Gironda. Ya veis que es un Curl de polea baja hacia la zona abdominal, zona del ombligo. Y es un muy buen ejercicio para trabajar aisladamente lo que son los dos ales anchos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si en sí, dale un like, suscríbete a mi canal y comparte este vídeo. Venga, hasta el próximo ejercicio.